¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas, transita por donde quiera ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de tu amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! Gracias.